Hola cocineritos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a preparar una receta de un caldo de camarón que queda bastante rico. Si ustedes de plano nunca lo han hecho o si lo han hecho pero no les queda rico, esta receta les va a ayudar mucho. Para lo cual vamos a utilizar 200 gramos de camarón seco con cabeza, 4 ajos medianos, medio kilo de zanahoria, medio kilo de papa, un ramillete de pasote, un cuarto de cebolla y chile guajillo. Del chile guajillo vamos a utilizar 5 piezas del que no pica si ustedes no quieren que les salga picoso su caldo o si lo quieren súper picoso como en mi caso voy a utilizar 12 piezas de chile guajillo del que sí pica. Si ustedes lo quieren intermedio pueden utilizar mitad y mitad. Esto sería todo. Lo primero que vamos a hacer para hacer nuestro caldo es lavar perfectamente toda la verdura y el epazote y también el chile guajillo. A veces el chile guajillo cuando lo manipulan, lo transportan y lo producen a veces viene con un poquito de tierra así que hay que lavarlo siempre muy bien igual que las verduras. Lo segundo que vamos a hacer es que si a ustedes no les gusta que salga ya en el caldo digamos la cabeza del camarón se la vamos a quitar pero ojo no la vamos a desechar, la vamos a reservar para un segundo paso. Luego vamos a picar tanto la zanahoria como la papa en cubitos de aproximadamente un centímetro de verdura. Mi caldo a mí sí me gusta que quede con bastante verdura pero si a ustedes no les gusta que quede tanto digamos que resalte más el camarón pueden hacerlo con un cuarto de cada una de las verduras. Esto ya es al gusto. Luego vamos a picar nuestra cebolla y los ajos toscamente porque esto lo vamos a moler. Ya que lo tenemos bien picado lo vamos a llevar a freír en aceite a flama media. Mientras se fríe nuestra cebolla vamos a alistar nuestros chiles guajillos que ya estén limpios y le vamos a quitar todas las semillas. Como a veces los chiles varían mucho de tamaño yo quise pesar la cantidad exacta porque si sus chiles los contaran por pieza y están un poco más chicos les va a quedar muy aguado su caldo entonces en gramos ya sin semillas y sin colitas serían 22 gramos de chile. Ya que está frita la cebolla con el ajo vamos a agregar todo el chile y lo vamos a freír pero muy ligeramente. listo con eso es más que suficiente y si no tan no fueron más de unos 20 segundos y así como está ya le vamos a agregar agua a nuestra cacerola y así lo vamos a dejar yo lo que le agregué fue un vaso nada más de agua y lo vamos a dejar unos segundos a que se suavicen los chiles todavía sin apagarle la flama nada más es para que queden blanditos. Ya que hirvió el agua junto con los chiles vamos a apagarle el fuego y lo vamos a dejar reposar ahí durante un minuto posterior a ello ya lo vamos a llevar a la licuadora a licuarlo todo muy bien por aproximadamente 30 segundos a un minuto en lo que se suavizan mis chiles si ustedes si les quitaron las cabezas a los camarones lo que vamos a hacer es que en una cazuelita pequeña vamos a poner un chorrito de aceite y vamos a poner a sofreír ligeramente las cabecitas de camarón estando ya sofritas le vamos a agregar agua aproximadamente un vaso de agua y los vamos a dejar a que hiervan por unos cinco minutos ya estando esta preparación le vamos a apagar al fuego y lo vamos a reservar para que cuando ya esté nuestro caldo digamos en la olla con el camarón y la verdura se lo vamos a agregar las cabezas de camarón aportan mucho sabor a nuestro platillo por eso es que no las vamos a desechar y a las personas que no les gusten pues nada más las vamos a usar para que aporten todo ese sabor y el agua de las cabecitas de camarón se va a colar o sea no se le va a ir ningún ningún residuo de la cabeza entonces las personas que no les gusten pues se pueden comer el caldo con mucha seguridad yo ya voy a licuar mis chiles y como si se le agregó poquita agua nada más le vamos a agregar a la licuadora un vaso de agua para que pueda licuar bastante bien ya licuada la salsa la vamos a poner a freír en una cacerola procuren que sea en la misma cacerola donde se frió la cebolla porque eso quemadito que queda en la olla digamos no es suciedad sino que son restos de la cebolla y el ajo y eso también es lo que le aporta sabor a nuestro guisado entonces en esta misma olla le vamos a poner un poquito de aceite yo creo que así bueno no fue tan poquito vamos a ponerle un chorro generoso de aceite y lo vamos a dejar a que se caliente muy bien ya que esté bien caliente nuestro aceite ahora si vamos a vaciar el chile pero tiene que ser por medio de un colador lo vamos a colar muy bien y le vamos a sacar lo más que se pueda del chilito ya que está todo bien colado y ya se está friendo la salsa la vamos a dejar freírse durante unos tres minutos y posterior a ello le vamos a agregar todos los demás ingredientes ya que se frió un ratito la salsa vamos a agregar ahora si todos los demás ingredientes vamos a agregar la zanahoria la papa los camarones acuérdense que yo mi caldo lo estoy haciendo con los camarones con todo y cabeza pero si a ustedes no les gusta y lo van a hacer aparte el procedimiento que les mencioné este sería el momento en donde le ponen el caldito de la cabeza del camarón también le vamos a agregar el epazote le vamos a poner dos ramitas de epazote le vamos a agregar también agua también le vamos a agregar la sal y ya agregándole la sal la sal acuérdense que es al gusto de agua al final yo le agregué dos litros y les quería mencionar algo acerca de la sal váyanse de a poco en poco primero agréguenle una cucharadita déjenlo hervir un ratito y pruébenlo porque el camarón es un poquito salado entonces eso contemplenlo para ponerle la cantidad de sal ya después de que le agregamos la sal lo vamos a dejar hervir por aproximadamente 20 minutos y lo probamos a ver cómo va de sabor mi caldito ya lleva unos 10 minutos hirviendo yo ya lo probé de sal y le agregué otras dos cucharaditas también le agregué dos ramitas más de epazote y lo voy a dejar hervir durante otros 15 minutos tapado de preferencia para que tampoco se seque mucho el caldo y lo volvemos a probar ya probé otra vez el caldo ya después de haber hervido otros 15 minutos más o menos ya no le faltó nada ya está así muy muy rico y ya es momento de servirlo hay que tener cuidado también al momento de cocerlo que no se nos pase tampoco mucho porque acuérdense que la papa cuando ya está muy cocida se tiende a deshacer y no queremos eso en nuestro caldo pues ya finalmente así es como se presentaría nuestro caldito de camarón nosotros lo acostumbramos comer nada más así con limón y con sus respectivas galletas saladas pero si a ustedes le gustan poner un poquito de cebollita picada pues adelante vean el caldito como quedó agarró muy buen color no quedó tampoco tan grasoso quedó con bastante camarón pero también con bastante verdura y pues así como está estaría listo nuestro platillo espero que les haya gustado mucho este video y si así fue por favor suscríbanse a mi canal Dulcinea Cocinando con Amor y les recomiendo muchísimo esta receta queda con bastante buen sabor y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima